Quiero verla, Belinda muestra al bebé que conquistó su corazón. Hola a todas y a todos, yo soy Garto, la famosa princesa del pub, compartiría a través de stories de Instagram un video de un pequeño bebé que derritiría el corazón de cada fanático suyo. Se trataría del hijo de los influencers y youtubers, Bert y Cristina de Acosta, y sería el fruto de esta unión, quien conquistaría el corazón de la famosa cantante de luz en gravedad, ya que fue Cristina quien compartió el video en primera instancia, revelando que su bebé llamado Romeo es un gran admirador de Belinda, a pesar de su corta edad. En el clip en cuestión, se puede ver como el pequeño niño dice el nombre de la cantante de amor a primera vista, y le pide específicamente a su madre poder ir a verla, a lo cual Cristina le preguntaría a su bebé Romeo si también quería ir a ver a Cristina Nodal, pero el pequeño dejó en claro que únicamente quería ver a la famosa cantante. En la propia grabación, la esposa de Juan le pregunta a su pequeño qué es lo que quiere ver, y el pequeño simplemente contesta a Beli, tras lo cual ella le pregunta, ¿qué crees que piense Nodal de eso? A lo cual el bebé simplemente se quedó callado, reaccionando con un gesto de despreocupación y un tanto molesto, lo que provocó la risa de su querida madre, al publicar la Instagram story. Belinda fue etiquetada en uno de estos videos, reaccionando al ver al pequeño Romeo diciendo su nombre, la cantante de si nos dejan, o por el resto de tu vida próximamente, compartir el video en sus propias stories de Instagram, dejando un bello mensaje. Ah, qué cosita, tan bello. Escribiré a la cantante para agradecer el cariño que el pequeño hijo de los youtubers tiene hacia ella, y es que de poco a poco, tal parece que Belinda quiere ilusionar a cada fanático suyo, con temática de algún bebé, pues serías un par de semanas que los seguidores de Nodal se encontraban más que emocionados, luego de que comenzara a circular un fuerte rumor, que aseguraban que la cantante estaba embarazada. Los rumores se harían cada vez más fuertes, luego del cumpleaños de Amelie, hermana menor de Christian, donde los fanáticos de Dodeli, les extrañaría el comportamiento de la cantante, pues no consumió alcohol, y en más de una ocasión, fue captada cubriendo su propio vientre. Posteriormente se descubrió que todo esto, simplemente era un malentendido. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo, su carto. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.